hey queridos amigos esto es el andén que bueno que están allí conectados con nosotros a través de youtube de cbs la voz y pues por supuesto escuchando y sintonizando cbs la voz a través de las afiliadas que siempre se conectan y retransmiten este contenido como bien pueden estar viendo y los que están escuchando ya les voy a contar de quién se trata quién nos está acompañando hoy en este andén nos lo trajimos desde españa está por acá en miami y dijimos pues hay que sentarlo en el andén él muy humildemente vino se sentó acá con nosotros y es nadie más y nadie menos que quique pavón amigo y que como decir que me han traído aquí a tradición que pensé que eran aire acondicionado pensé que el andén era un concepto abstracto no era literal que te hace salir de españa estos días que estás haciendo últimamente bueno hemos estado empezando a viajar gracias a dios y hemos podido estar en san antonio en nicaragua lleva diez años sin ir a nicaragua guau y ha sido muy bonito como te atendieron muy muy bien la gente todo 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 latinoamérica a mí siempre me ha tratado con mucho cariño y la verdad que cada país tiene algo especial y feliz de volver a nicaragua que comiste en nicaragua mucho plátano fíjate tiene serio te gusta me encanta el plátano madurito este bueno que se come en muchos países de latinoamérica pero está buenísimo nicaragua y qué sufrido maravilloso entonces estuvimos el andén no el restaurante hay que ponerle oye rápidamente que es para ti la tierra prometida pues para mí mi tierra prometida es que el señor esté en el día a día creo que por mucho tiempo yo también vivía con esa presión de que me iba a ir bien cuando llegara a algún lugar y me doy cuenta la biblia que el señor nos promete es acompañarnos y a veces por valles a veces por montañas a veces en alegría a veces en tristezas pero si eres consciente de que el señor está contigo todo el tiempo en tu casa en tu trabajo en todo lo que haces para mí eso es la tierra prometida es decir saber que tengo al señor cerca y que vamos a pasar por muchas situaciones creo que es un error vivir de este triunfalismo de que si estoy con dios me va bien claro y si estoy sin dios me va mal porque creo que no hay nada más peligroso que estés sin dios y te vaya bien que pasa mucho que tu vida aparentemente está todo en orden pero estás lejos del señor y eso es muy frustrante entonces para mí es eso ese es el camino y que de los que creemos que la tierra prometida es un sitio un lugar un país una ciudad un pueblo pues cuando llegas y te das cuenta que eso no te llena te frustras más guau porque lo hablábamos no porque se frustran todos los todos estos cantantes famosos mucha gente rica o exitosa porque se pensaban que cuando estuvieran allí iban a ser felices iban a estar completos claro muchos de nosotros que no hemos llegado a esa plenitud a lo mejor material vivimos con la ilusión de que cuando estemos allí entonces si seremos completamente felices pero los que ya estuvieron allí se dieron cuenta el propio salomón decía mira lo tengo todo y ahora que lo tengo todo soy más miserable que cuando lo deseaba porque en esa ilusión de desearlo vives como con esa mentira no que pero cuando llegue allí sí voy a ser feliz y llega si no lo eres entonces qué pasó por eso creo que cuando tú pones el foco de quién camina contigo y que vas a pasar por muchas circunstancias porque la biblia hace tantas referencias a las tormentas a los desiertos y a un montón de cosas que no nos gusta vivir pero el señor te dice yo en el mundo tendréis aflicción pero yo he vencido al mundo y yo estoy con vosotros entonces yo he tomado la decisión de disfrutar mi vida de esa manera del camino algunos me han criticado la frase pero la promesa no es llegar a ningún sitio la promesa es que dios viene conmigo algunos llegan y otros no llegan dentro de esa perspectiva entonces si nos ponemos a pensar algún día seremos completamente felices pues cuando estemos con el señor creo que también la felicidad en eclesiastes hay un en eclesiastes 5 salomón después de toda esta frustración de tenerlo todo y fíjate que él él habla de tres cosas que todos soñamos aunque no lo digamos si él dice que tuvo todo el dinero y las riquezas del mundo que bebió se dio al vino o sea estaba todo el día embriagándose no precisamente el espíritu santo y tuvo todas las mujeres que quiso y después de tener todo eso que uno cree que tener dinero tener mujeres o hombres en el caso y tener y beber y disfrutar dice me encuentro tan vacío que se dio cuenta que dice disfrutar de la vida es un regalo de dios y a los que dios le da ese regalo dice pasan están tan ocupados disfrutando la vida que no tienen tiempo de mirar al pasado entonces no sé eres feliz cuando aprendes a disfrutar tu familia tu trabajo tu vida no viviendo con él o sea no es que seas un mediocre pero cuando vive sufriendo por lo que no tienes nunca disfrutas el don de dios es disfrutar porque se cambia porque un marido deja su casa y se va con otra mujer porque cree que allí va a ser feliz exacto sí y se va allí es un desgraciado igual y tal cual porque no se trataba de dónde estaba sino de disfrutar lo que tenía y el problema no sella en muchas ocasiones el problema es uno el problema es la ambición que nos venden en el mundo de hoy de instagram todo es ambición ambición más quiero más y el señor dice que en él tenemos la plenitud y la plenitud es que estoy lleno como mantienes hablaste de crítica hablaste de ambición redes sociales has dicho cosas bien claves como mantienes ese polvo a tierra y cómo manejas la autocrítica mira yo no me tomo muy en serio ni las críticas ni los halagos ok es decir el que me aplaude mucho no me lo tomo en serio ok cuando gente que se emociona no lo digo lo digo con mucho respeto pero cuando alguien me quiere más de lo que me debería querer porque le puede gustar mi música o no sí pero eso no te hace querer a la persona como si fuera tu familia no claro no me lo tomo en serio y tampoco me tomo en serio el que le caigo mal y me insulta y vive con una frustración personal y la toma conmigo los tengo a los dos como extremos y agradezco el cariño me río con muchas de los insultos no te voy a mentir hay algunos que son realmente originales pero me dan un poquito igual hoy en día ya quizás antes me afectaban más hoy no me afectan tanto porque dios ha sido bueno esto como es en vivo está pasando un camión por aquí sí sí es lo interesante del andén sabes un camión de leche sí 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 es sólo interesante hace cuánto no te sentabas en un andén mucho tiempo y con este clima menos la piscina pero en algún momento se te ha sentado una de con tu esposa a hablar de la vida hablar de cualquiera los novios claro porque no teníamos dónde ir y había que sentarse en frente a la casa y para que nos vieran hablando no que se podía los papás de ella que puedan abrir la ventana están ahí los dos oye pero agüita una paleta un helado por lo menos le invitaba claro claro no no si yo han sido buenas si hablamos con ella ya nos dice si él no me invitaba algo y si porque a palo seco en un andén y con este calor no es la paz no no siempre siempre oye qué tal las mascotas te gustan bueno me gusta la mía estoy enamorado de mi perrita en serio tienes una como se llama dalia un labrador tiene cuatro o cinco meses y ya es un caballo yo digo que en hora que nos engañaron porque te las dan pequeñitas para que te enamores de ellos y luego crecen y el sinvergüenza tiene 15 años te habla feo pero tú ya lo quieres porque como te lo dieron pequeñito y te enamoraste pues ya le aguantas la tontería con los 15 no ya pues con dalia es igual nos la dieron pequeñita era una cosa y ahora que es un caballo gigante que lo come todo lo muerde todo yo ya la quiero entonces ya aguanto todas las tonterías que hace guau ya hace cuando lo tienes cuatro o cinco meses desde diciembre cuántas tres y cuatro meses cómo va la iglesia cómo va la música bueno estás lanzando recientemente un sencillo y cuéntanos un poco acerca de ello pues la iglesia muy bien estamos felices de lo que dios está hecho haciendo y ha hecho en estos tiempos tan difíciles creo que seguir dando fe a la gente recordándole quién es dios en sus vidas es algo maravilloso y estamos felices y con las canciones igual venimos con disco nuevo este año que ya tenía ganas y bueno intentando ya saber mantener ese equilibrio de hacer lo que llevo por dentro y de lo que hay que hacer para que el mensaje llegue y bueno creo que ahí vamos en un equilibrio interesante hay muchos artistas que dependen y no llenan sus vacíos que precisamente estábamos hablando de eso con los números que reciben los seguidores a veces ya están en una estratosfera cómo es tu vida frente a eso mira si te digo que no me afectaba te miento aparte como hace unos meses tuve mi primer gran episodio negativo en las redes y yo soy muy bromista y el que me conoce sabe que a veces me paso de frenada tu humor es claro porque oscuro al ser español también es verdad que nuestro humor es un poquito más fuerte que los latinos no me justifica lo que dije no 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 me gusta pero mira al final tus seguidores un avión no falta un avión en los andenes un avión privado además era un jet eso estamos cerca de un aeropuerto entonces aterrizaste tú en tu jet no no yo en un jet de aviante entonces aprendes a medir lo que te decía antes no es de cuánta gente te sigue porque a jesús los que le decían no sana los tres días lo crucificaron y yo he vivido un poquito esa situación gente que te quiere gente que no te quiere pero lo que sí que te digo es que agradezco mucho el cariño de la gente que cuando recibo críticas te digo no me las tengo muy en serio pero si las analizo claro porque lo que no quiero de las críticas es que lo que digan sea verdad ok eso es lo único que me importa es decir si te dicen eres un pedante entonces yo yo tengo que frenar y decir a lo mejor estoy dando una imagen de ser un pedante no me tomo muy en serio el comentario pero si me tengo que analizar claro porque al final yo represento a jesús creo que los cantantes los influencers cristianos si nos siguen a nosotros pero nos siguen por lo que dios hacen a través de nuestras vidas si quique no fuese cantante cristiano no le interesaría su vida a nadie y entonces sí que tienes que analizarlo todo pero al final uno hace las cosas no tampoco para la gente sino para que para el señor y para el que quiera usar eso como una herramienta en su vida y el día que te quitas la presión también disfrutas mucho la vida y pero la presión viene del hecho de que seas un influencer no porque eres un punto de referencia para la gente que le gusta tu música tu estilo de vida la persona que eres te tienen de alguna manera y es una responsabilidad muy grande yo creo que también ante dios sobre todo porque si te está dando ese lugar es una presión también no si obviamente tienes una responsabilidad con todo con todo don va una responsabilidad no típica frase de película de superhéroes y con esa capa superman tienes que volar para salvar personas sí obviamente y fíjate que por ejemplo yo solo aprendí en estos en estos meses porque aunque creo que la broma se sacó de contexto otro jet privado llegaron todos en este momento quiero que sepan que cvc la voz está al lado de una zona de bling bling mucho jet privado en madrid no pasa ni uno no hay jet privado aprendes eso aprendes que hay cosas que aunque tú las ves desde un punto de vista la influencia y el peso que tienen tus palabras es grande entonces yo y pero yo lo veo como algo bueno lo veo como algo bueno porque me ayuda a mí a medirme y también me ayuda a decir hey lo que yo hable tiene que ser lo que jesús hablaría claro porque cuando hago los comentarios que yo haría no estoy representando a jesús pero hay mucha gente que sí cree que estoy representando a jesús entonces es interesante el equilibrio ahí también eres claro en lo que dices y seguramente también eres muy claro en cada detalle que ves de tus producciones de tus vídeos estás encima de esto quién lo maneja tienes un equipo alrededor de la música yo sí de los vídeos sufro más porque no me gustan los videoclips o que no me nunca me he sentido cómodo tú me preguntas cuál es tu red social favorita spotify ok porque no nos vemos las caras porque no hay que estar todo el rato subiendo selfies de tu vida pero estoy en los detalles de la música me gusta mucho la música y me ayudan con lo demás además ahora estoy intentando que me ayuden con las redes sociales porque me dicen tienes que postear más yo digo que aburrido la vida mía o sea yo pienso que algunos de pensar que uno vive en un yate todo el rato digo yo vivo de un sitio para otro en una entrevista que sean aburrida pero que vives de entrevista vive ese metido en el estudio aparte pues estoy casado soy pastor pero bueno hay intento que me ayuden a enseñar lo que la gente quiere ver también claro pero es que la gente que los veo pero yo diría yo no seguiría a alguien con mi vida la gente que los vea ustedes de alguna forma de que rica la vida aquí que no yo quiero vivir como que yo quiero que se la pasa muy bueno no cuidado que que la pasa muy bueno se la pasa viajando esto aquello no sí pero bueno con lo de los viajes esto es una leyenda urbana porque la mayoría de las personas cuando viajan viajan de vacaciones ok entonces creen que cuando tú viajas viajas de vacaciones ellos viajan a cancún a san andrés no sé dónde existen viendo no nosotros viajamos y pues probablemente en los viajes duermes 23 horas diarias literalmente la relación está pública te puede hacer entrevistas pierdes pierdes mucha vida en los viajes bueno aquí carolina que su mujer y es una maravilla yo quiero aquí romper una lanza a favor de ella es una maravilla no pero eso también tiene eso no estás de un sitio a otro también cuando te invitan a un evento quieren mucho de ti entonces para ellos es un evento es decir que viene un día y hay que aprovecharlo pero yo mañana me voy a otro evento y aquella gente piensa igual si no es fácil y no y no es una queja cuidado o sea solamente quiero que se vea la foto entonces es igual que el que se quiere tomar una foto a lo mejor tú llevas una hora de pie tomando fotos con la gente pero para ellos es una foto para mí es la foto mil y entiendo que no debo mostrar ahora tenemos un huracán sí 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 es un interesante que no puedo mostrar desagrado porque es un privilegio para la misma este es más grande quique ya no necesita ambientar alicia que está allá en la cámara ayudándonos no entonces te decía que ya ni sé que te decía que estábamos entre el huracán en el hecho de que no es la no es una sola foto para ellos pero para ti claro y yo no puedo mostrar desagrado tampoco porque no estoy pero a veces uno se cansa claro entonces bueno ahí sí que entiende lo de las fuerzas del señor no es bueno ver al ser humano detrás del artista del personaje no que también siente que también se cansa que ahora en nicaragua por ejemplo yo ya estuve todo el día en el congreso porque no me dio tiempo ir al hotel y todo el mundo se iba y venía todos los demás son invitados pero yo en ese descanso tenía que hacer una entrevista entonces no me pude ir en el siguiente descanso prueba de sonido claro y luego me tocó dar una charla entonces no me daba tiempo a ir y entonces yo estaba tan sudado y ya sabes que los españoles hablan mal del tema de las de las duchas y de los baños y me quería ir a bañar y claro las hermanas haciendo fila ahí con sus hijos para fotos y decía qué hago te quedas pero es verdad que a veces no te quedas con la mejor actitud porque son 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 realidades y en esos momentos en los que no tengo buena actitud estoy como cansado estoy mal tienes que reaccionar rápido o no no yo siempre intento tener o sea de cara a la gente creo que nadie me habrá podido oír un desplante porque yo entiendo que es un privilegio que alguien se quiera tomar una foto conmigo o sea que me aprecio entonces al final digo mira gracias señor porque sería peor que tú sacarás tu disco y que nadie quisiera saber nada de ti que fueras un concierto y que quitarás todas las mismas casas y no de la mesa y al final dicen mira esto es un precio que tienes que pagar pero bendito precio pero sería sacar tu disco y que nadie te quisiera hacer caso si no a jesús no le tocó lidiar con cámaras porque no había pero sí con que la gente lo quisiera tocar y si lo era diferente y lo seguían para todos lados porque la comida gratis no obviamente la presión de jesús y fíjate que él nos enseña que la clave era que antes de todo eso siempre se levantaba a orar porque es imposible si tú no tienes paz espiritual gestionar multitudes no puedes porque te vuelven loco y ya como para ir redondeando este andenazo banquetas igual como lo quieran llamar en la acera en españa la acera que era feísimo por nombre de un programa si la acera si habías escuchado el nombre del andén en el ciclo claro 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 bueno ten en cuenta que la que mi que yo soy mitad venezolano mitad español entonces no claro el idioma es y nosotros pues también tenemos cualquier cantidad de colombiana es lo mejor que tienes si no hay un buen balance quería hacerte una pregunta acerca del trabajo del que estás presentando ahora estás haciendo alguna disrupción con tu música con tus gustos estás haciendo algo diferente hacia dónde te estás yendo bueno este disco tiene un poco hecho una mezcla es decir yo sé que hay cosas que la gente quiere escuchar de mí y van a estar en el disco pero estoy haciendo cosas que me apetece hacer mucho estoy recuperando mucha balada que es algo que a mí me gusta que yo sé que en este mundo rápido las baladas son como que me estás haciendo perder mi tiempo pero a mí me encanta porque transmito cosas que quizás una canción con unos ritmos más alegres no se puede y estoy volviendo un poquito algunas canciones más rockeras pero explotó la parte pop y me encanta el pop porque bueno lo disfruto mucho pero en este tengo algunas canciones más rockeritas y quitándome las ganas de hacer cosas que me apetecen buenísimo oye te gusta más el frío o el calor el frío quien manda la casa tú tu esposa el señor quien duerme más y yo a quienes el desayuno ella quien lava la losa yo en serio si es nuestro pacto es que yo sé cocinar entonces yo digo mira yo limpiar o limpiar porque si se limpia pero cocinar no entonces tienes de mal genio en tu casa yo tú sí claro claro ya es colombiana ella tiene que ver algo con tu música no 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 y me alegra mucho porque yo soy una persona muy de música todo el día entonces llegó a casa y me obligó a desconectar porque no hay conversación ok le digo qué te parece cómo suena esto y me hacen en serio vale y digo qué bien o sea me dice es que no te puedo opinar porque no sé opinar pero te gusta y te dice sí digo cariño sincronizar la cara con la voz o sea sí y pones cara de no 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 sé qué me estás diciendo pero entonces la me da un equilibrio bastante interesante y al principio decía pero ahora me encanta porque yo llego a casa y se acabó la música claro estoy todo el tiempo mandando notas de audios más entre notas he tenido que parar a terminar unos versos de una canción y con ella no con ella vamos ahora al molde a comer cuáles son las conversaciones con tu esposa de la vida de la iglesia estamos remodelando nuestra casa porque se nos inundó y pues hablando de qué tipo de suelo le vamos a poner pero eso también te saca ti de la perrita nuestra es bueno guau interesantísimo mira me encantó charlar contigo en este andén de verdad conocer un poquito más acerca de tu vida y pues que nos cuentes qué es lo que estaba lanzando que lo que estás promoviendo gracias por aceptar esta invitación al andén gracias a vosotros por el cariño siempre y por apoyarme en todo lo que vengo haciendo pues ahí nos estamos viendo nos vemos chao